tenemos a emerson palacio aquí con nosotros emerson te habla carina gonzález de programa satélite cuéntanos emerson tú esperabas que que esa decisión que tú tomaste de estar listo para entregar la bola para ese tiro de esquina que definitivamente llevó al gol galador del chino sandoval iba a causar tanta conmoción porque sé que te han entrevistado por todos lados como te encuentras hoy buenas tardes muchas gracias por por invitarme al programa si la verdad es que yo cuando vi que porque yo me primero me fijé en él en la defensa del millonario un millonario cuando veo que la gente está mal parada y yo estoy atento yo estoy cierto mi compañero dejaron el balón ahí y y yo me caí en la raya concentrado viendome el partido y yo ahí 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 pegado ahí pegado y digo por qué entrando pues sobreviendo pues no que todo está viendo a los de mi parte del terreno de huevo el de donde yo huevo el de mi posición los laterales verdad y dijo que yo me contragolpea y enseguida lo de una vez reacciono cuando el balón se da el tiro de esquina afortunadamente estaba cerca y cuando me da por la acción así no que que esto que el otro no queréis que le va corriendo lo va disimuladamente y ahí yo enseguida corro he hecho el tiro de esquina y le entrego el balón a a leíder pero no me dio tiempo de mi hija de mirar el gol porque a lo que yo le entrezo el balón a leíder yo enseguida volteo hacia a buscar el otro balón que se me ha perdido o sea te perdiste el gol se perdió el gol cuando cuando quise cuando quise ver ya el mal estaba estaba celebrando y la gritación un poco de grito de la gente oye emerson tú eres tú de dónde eres emerson de su martillo que oye cómo llegaste a la ciudad de barranquilla porque ya está ya está hablas así con estilo costeño es una mezcla y de acentos que tienes tú sí 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 bueno yo llegué yo llegué el año en el 2021 llegué en enero formar parte de la 57 gracias a una abeduría que hizo el profesor fernet la directiva de del junio la gente me tocó hacer tres filtros me tocó pasar por tres filtros y ya en enero fue el definitivo que bueno que yo me me dio la oportunidad de formar parte de la tradición y mejores del junio oye y ya hasta ahora sus 20 ajá hasta ahora sus 20 y ya me la hasta ahora me la llegué ríos mi cosa me la ganó a pulso y yo quiero la juega y la cosa se me lleve nada que qué posición juegas tú emerson yo soy lateral izquierdo y lateral izquierdo pero no hubo lateral derecho o también la puedo hacer el central soy polifuncional ok interesante y cuántos años tienes emerson 17 años no pero lo que digo es que bueno a lo mejor esto que te sucedió te va a poner como en la mira no y la gente va a poder ver tu trabajo futbolístico no nunca sabe sí pero emerson una pregunta emerson ustedes o sea el grupo técnico ha hablado en algún momento de de cómo deben manejar la cosa los recoge bolas porque desde europa por ejemplo se ha filtrado historias que guardiola se reúne antes de cada partido control todos los recoge bolas para armar una estrategia que tan planeado fue tu actuación o fue algo como si fue espontáneo el bolillo te dijo algo antes del partido alguien del grupo técnico y que te dijeron después del partido después del gol si la verdad a nosotros a los recoge bolas siempre antes de cada partido cuando o sea eso es una regla cada vez que el equipo vaya ganando el juego se debe poner más lento cuando los balones se van así me entiende uno entonces uno tiene que poner por ejemplo si el balón se va y saca el equipo contrario por ejemplo millonario o santafé o américa pongamos cualquier equipo tiene el saque de onda a favor nosotros el deber de nosotros es demorarnos para entregarle el balón a no sé que la única manera que nosotros le tenemos el balón a ellos una manera rápida es que el equipo del junior esté bien parado en la tancha bueno esperemos que no te estés metiendo el problema y emerson en algún momento en el partido te mentó la madre un jugador de millonarios a mí me pareció que sí a mí me pareció que incluso el asistente de gamero le dijo algo si no estoy mal qué fue lo que te dijeron porque a mí me pareció que te estaban como insultando no sé no 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 a mí no la verdad yo era lo de lo concentrado que estaba en el partido y yo me sentía dentro del terreno del juego yo me sentía que estuviera jugando allá y la verdad yo no la verdad que no me sentía muy bien y hasta donde yo no he entendido no fue problema con ningún jugador yo hice lo que tenía casi claro claro no definitivamente y bueno y te felicitamos por eso y ojalá que 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 el hecho de que te hayan destacado pues sirva de algo ¿no? para tu carrera bueno y que dice la familia emerson adelante si los amigos buenas tardes la familia que dice allá en turbo y algunos jugadores del junior te abrazaron o simplemente pasó la familia muy contenta la familia muy contenta los amigos todo el mundo felicitándome siempre me estaba apoyando a uno ahí y nada de lo de de acuerdo al gol yo como le dije ahora yo no a lo que yo le creo el balón a Leider yo seguía me voy por el otro el otro cayó como en una o sea cayó como en una zanja no sé no en un pozo creo que hubo una cosa y yo enseguida me tiré a buscarlo y cuando la gente grita me dando el gol yo enseguida tiro el balón hacia la cancha y me y me me tiré un clavo o sea entonces ya me tiro para allá y ahí de la emoción cuando ya quiero reaccionar celebrar con los jugadores ya el árbitro ya está pidiendo para que lo amanece para que el equipo junior pasara a la mitad de la cancha para poder seguir jugando y nada y Leider me dio como la como quien dice uy gracias o sea como agradecimiento dándome la mano todo bien y y nada y ya después cuando sacó el partido el preso José María Paz que ahí que no que buena pero saludando pero ya eso y Leberrido tú me debes claro unos guayos unos guayos unos guayos tú tienes una pregunta para sí con el saludo cordial a Emerson precisamente él hace un momento vi que estaban colocando una foto con él al lado de de Arnoldo Iguarán porque que te motivó de tomarte esta foto con el guayiro Iguarán porque para ese entonces Emerson no existía por ningún lado no había planes de Emerson que te motivó de tomarte esta foto con el guayiro Arnoldo Iguarán sí pues con respecto al tema de que le pida guayos esto que lo otro yo sé más que todo soy del tipo de persona que a mí no me gusta pedirle cosas a los jugadores si a ellos les nace y más con esta oportunidad que yo recuerdo alguien si a ellos les nace a la persona que le nace dejarle algo a uno pues que lo haga el corazón y no porque ya se lo pida porque para uno para uno para uno para uno hacer la cosa bien uno no tiene necesidad de pedir eso se da solo y lo de Arnoldo Arnoldo sí yo cuando yo iba nos estábamos en el iban para el camerino los de Millonario y Junior yo iba con unos compañeros íbamos con los compañeros y yo vi que vi al señor Arnoldo con dos con dos señores como dialogando y enseguida yo cuando vi ese man yo le dije a un compañero que no que manito a él me tocaba una foto ahí con yo te me pago un favor y le dije y me sale mal y que sí di que no el padre me tomó una foto con Arnoldo y ahí yo le voy a pedir la foto y el hermano me dijo sí claro y ya después nos tomamos la foto me motivó como porque yo más que todo veo mucho fútbol de los antiguos por ejemplo de la edad el fin porque me gusta mucho porque fue una promoción de formación bueno Emerson gracias por por haber compartido con nosotros tu experiencia te deseamos lo mejor óyeme tanto que eso de ser lateral izquierdo es muy bueno muy bueno hay pocos laterales izquierdos así y una posición que hoy en día antes se decía hace mucho tiempo hace 30 40 años que ponían los menos talentosos y los que más corrían de lateral hoy en día el fútbol ha cambiado completamente para muchos equipos el lateral es el 10 del equipo y Emerson solo quiero decir que esa respuesta que me diste a una pregunta malosa me encantó porque muestra que es una persona con un carácter noble primero pero quiero que sepas que si le nace a los jugadores darte algo te lo mereces porque al hincha del junior le gusta ver el fútbol sabroso ofensivo etcétera pero también nos gusta ver la viveza y gracias por un momento de viveza en conjunto porque obviamente formaste parte pero también viveza de parte de Berrío de cobrarlo rápido gracias gracias a eso nos diste una tremenda alegría uno de los goles que más he visto generar euforia en el estadio en los últimos años ok Emerson muchas gracias bendiciones de verdad y muchos éxitos amén muchas gracias a ustedes por presentarme en su programa muchas gracias